Muy buenas noches, pasaron las once y media de la noche, el momento tal vez al llegar a la casa de aquellos que tienen la fortuna de tener trabajo, una profesión y pensar en todo caso algo que este periodista solicita. Quiero saber si el hombre se construye a sí mismo, si esto es así en todo caso, ¿sobre la base de qué? Hoy vamos a entrevistar, como dirían los jóvenes, a un profesional reestudioso de nuestro país, la República Argentina, el jefe del servicio hostalmológico del Hospital Alemán, Profesor Badía. Le voy a pedir a nuestra locutora que con una mejor voz nos dé una pequeña parte de la gran trayectoria de este profesional que nos va a acompañar esta noche y seguramente nos va a informar y nos va a formar no sólo aquello que ha estudiado, sino también su experiencia de vida. Es un hijo de médicos, de abuelo médico, algo muy interesante, le ruego que no cambie de canal. Y dos jóvenes talentosos, un chico argentino que va a competir a nivel internacional en química, una chica paraguaya que es finalista de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que hacemos por Canal 21, el canal que creó Bergoglio y por CN23. Antes, escuchamos atentamente a Fernanda Roldán. Fer, buenos días, te escuchamos. Hoy nos acompaña en Jorge Romano presenta el doctor en medicina y médico oftalmólogo José Alberto Badía. El doctor Badía habla cinco idiomas. Actualmente es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Alemán y es profesor titular de oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus muchos antecedentes y cargos desempeñados en diversos hospitales, podemos destacar que fue fundador de la sección de basculopatías retinales en los servicios de oftalmología de los hospitales Durán, Italiano y Clínicas. Entre sus muchas contribuciones, fue creador de la Residencia de Oftalmología del Hospital Alemán y fundador y primer director de la carrera de especialista en oftalmología de la Universidad de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Oftalmología. En su extensa y prolífica trayectoria, ha publicado varios libros y numerosos trabajos e investigaciones, algunas de ellas premiadas. También nos acompañan esta noche dos jóvenes estudiantes, protagonistas de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, que se lleva a cabo en elemento vital. Ellos son Doris Romina Insaurral de Pereira, de 17 años, alumna del Colegio Nacional Presidente Franco de Asunción, República del Paraguay, y Carlos Chen, alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Otto Krause. Con 18 años cumplidos, será uno de los jóvenes argentinos que representarán al país en las Olimpiadas Internacionales de Química, que este año tendrán sede en Vietnam. Muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por haber venido. Por la invitación. ¿Usted nace en Argentina, profesor? Sí, nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Sus padres cómo se llamaban? José Alberto, que era médico, y María Luisa de Pontes, que era gallega. Nacida en Galicia y venida acá a los 7 años. De Galicia podemos decir a aquellos que viajamos por el mundo que es el único lugar donde nos quieren muchísimo, los argentinos, porque Buenos Aires es la quinta provincia galega, ¿no, doctor? Claro. ¿Y tiene hermanos usted? Somos nueve hermanos. Nueve hermanos. Tengo cinco varones y cuatro mujeres. Y mi madre, cuando murió, tenía 50 nietos. Uy, uy, uy. Qué constructora de una familia estupenda. Sí, sí. Qué educadora, ¿eh? Porque esa es la función de una madre cuando está en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Además que cocinaría muy rico. Cocinaba bien gallego. Bien gallego. A usted el pulpo español le debe encantar. Uf. ¿No? Además se comía mucho pescado y mucho marito en casa. Muy bien. Doctor, ¿su vida actual tiene esposa? Yo estoy casado, tengo cuatro hijos y tengo diez nietos. Oh, qué bueno. Mis hijos ya rondan los 40, algunos de 39 o 37 y algunos de 42. Usted trabaja intensamente y es un formador porque es profesor. Y la primera pregunta que debo hacerle es, ¿dónde hizo la escuela primaria? La escuela primaria fue un colegio en Belgrano, que era un colegio inglés que se llamaba Buenos Aires English High School, que queda en la calle Melián y que era el colegio donde funcionaba el primer equipo de fútbol profesional de la Argentina. Ahí estudiaba mi nieto. Alumni, el primer equipo profesional de fútbol era ahí. Y después se cerró Alumni y se formó el club de rugby Alumni y yo fui uno de los fundadores ahí. Oh, mire usted, doctor. Qué linda escuela. Todos los que fueron a esa escuela tienen recuerdos maravillosos. Sí, sí, sí. ¿Y la enseñanza media, profe? En un colegio de hermanos maristas, porque no había secundaria en ese colegio. Y entonces fui al colegio Manuel Belgrano, en Belgrano también. ¿Y la universidad? Y la universidad, Universidad de Buenos Aires. Así es. Primero es médico usted. Yo soy médico y doctor en medicina. Es decir, he hecho un doctorado en medicina. En medicina. Y después hice la sobrespecialización de oftalmólogo. Ah. Pero sigo leyendo medicina todavía. Sigue trabajando porque sí, trabaja muy fuerte. Sí. Con una enorme responsabilidad y amor por su profesión. Esta grabación hizo que yo le robara algunos minutos preciosos de su tiempo en el arte de curar. Usted es oftalmólogo. Es mi oftalmólogo, querido. Pero además es profesor. ¿Sigue ejerciendo como profesor o ya no? Sigo ejerciendo como profesor y además tengo una residencia. ¿Y una residencia? La residencia es una formación posgrado del que se recibió de médico y que aprende directamente desde la A hasta la Z de la especialidad que está cursando, que son cuatro años y salen oftalmólogos bien formados o la especialidad que sea, ¿no? Debería haber comenzado con esta pregunta al comienzo. ¿Por qué es médico el doctor Badía? Yo no lo sé, pero probablemente sea mi vocación. Yo cuando tenía 10 años y me preguntaban qué quería ser, yo siempre le preguntan a los chicos qué querés ser cuando seas grande, y yo quería ser papa. Después me di cuenta que había mucho trabajo, había que empezar. Y nunca dudé que iba a ser médico. Somos nuestros hermanos, podía haber otros médicos, no hubo ninguno. Yo me fui a anotar el curso de ingreso en la Facultad de Medicina sin decirle nada a nadie. Cuando llegué le dije a mi padre, me anoté medicina. Y se quedó sorprendido porque yo ni lo discutí con nadie. Y hice el curso de ingresos junto con quinto año. O sea que, en realidad, nunca tuve ninguna duda. El médico es así. El médico no piensa en otra cosa que ser médico. Doctor, como dirían los jóvenes hoy, ¿era un traga usted? Yo era un traga. ¡Ja, ja! Yo era un traga. ¡Re estudioso! Tenía que simular que no lo era, pero era. Porque si no, uno no lo quiere en la clase. Muy bien. Pero yo era un traga. Muy bien. Lo que ahora le dicen el nerd. Profe, ¿por qué hay que ir...? Una pregunta elemental, porque esto no es una academia y tenemos un gran público. ¿Por qué hay que ir periódicamente al llamado oculista o oftalmólogo? Bueno, primero porque hay muchas enfermedades que se pueden prevenir que llevan a la ceguera. Pero más que eso, hay un momento fundamental que es alrededor de los 40 años, donde todo el mundo, todo ser humano, empieza a perder acomodación, que es la función de un músculo de acomodación. Entonces uno empieza a no poder leer de cerca. Y entonces tiene que usar un anteojo para cerca. Y eso empieza a los 40, 41 y llega hasta los 60. Entonces uno tiene que cambiar el anteojo. Entonces eso, hecho por un oftalmólogo, permite detectar las enfermedades que pueden llevar a la ceguera, que es una prevención muy importante. Profesor, haciéndome un fondo de ojos usted, me dice, usted tiene que tomar vitamina B12, le falta vitamina B12. Se lo comenté al clínico, mi clínico, el doctor catalano, y me dijo, si el profesor va a día, le dijo eso, lo tiene que tomar. Siendo catalano un clínico, profesor, que no acostumbra a medicar. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe básicamente que uno en el fondo de ojo puede ver sin cortar y sin lastimar, sin un método incruento, puede ver la circulación de todo el organismo. Es decir, ve la circulación, las arterias, las venas, ve las densidades de la sangre y todo eso. Entonces uno puede ver un montón de enfermedades del sistema nervioso central, de las metabólicas, de la presión arterial, de la anemia. Es decir, uno puede ver un montón de cosas a través del examen de fondo de ojo. Y entonces no es lo que se dice de por el ojo, la ideología uno puede detectar, no. Es un examen, pero lo que tiene de bueno es que es incruento. Uno no tiene que cortar para ver una circulación en vivo. ¿Los colegas hacen esa, emiten esa opinión médica al paciente que va por otro tipo de problemática, al oftalmólogo? Nosotros tenemos la obligación de mirar el fondo de ojo de todos los pacientes, así sea que vayan nada más que por anteojos. Y nosotros tenemos la posibilidad de detectar una enfermedad desde simple hasta gravísima, por el examen de fondo de ojo. Y tenemos la obligación de avisar al clínico de que eso está pasando. Bueno, va a haber varias preguntas, pienso, doctor, en cómo está la especialidad en la Argentina a nivel mundial, cuáles son los avances en la cirugía, todo ese tipo de preguntas. Y además, si usted me lo permite, quisiera saber cómo se construye usted. Y si usted considera que un hombre se construye a sí mismo, y si es así, le voy a preguntar después sobre la base de qué. Primero vamos a conocer a estos jóvenes que seguramente deben estar muy felices de conocerlo a usted. Por supuesto. En primer término voy a presentar a la señorita Doris. Recordame el nombre, buenas noches, el nombre y apellido completo. Doris Romínín Sobral de Pereira. Una chica que estudia, naciste en Asunción, Paraguay. Sí. ¿Vos creés, siendo tan joven, pero sos tan estudiosa, que el ser humano debe construirse a sí mismo si esto es así? ¿Es una locura que se le ocurra a este periodista? Y en todo caso, si el hombre se construye a sí mismo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo debería construirse? Y en primer lugar, la base de todo está la felicidad, ¿verdad? Ser feliz a pesar de las circunstancias que puede presentar la vida todos los días, porque son obstáculos, ¿verdad?, que se presentan siempre. Y a pesar de todo eso, vivir la vida y aprovechar al máximo. La felicidad. Bien, ¿qué vas a seguir estudiando, Linda? Administración. Ah, ya lo habías dicho en la partida del ramal, doctor. Bueno, el joven Carlos Chen es argentino, doctor. Es un joven notable. Es la segunda vez que está en este programa. Estuvo en la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Estudia en la escuela técnica número uno, autoclause, donde en diciembre me fue otorgado un premio. Profesor Carmel, o Carmel. 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 Siempre lo pronuncié mal, incluso delante de él. Bien, yo te pregunté la vez pasada, pero te lo voy a volver a preguntar. Porque tenés contestaciones muy firmes, muy precisas. Sos muy terminante. ¿El hombre se construye, Carlos, a sí mismo? ¿Es una locura pensar eso? Y en todo caso, ¿se lo hace de qué? Bueno, respecto a la primera pregunta, es... A mí, en mi opinión, en lo que vivía en estos 18 años, es que un hombre no puede construirse por sí mismo. El hombre aprende del alrededor, observando, fracasando, y a partir del fracaso, aprender en lo que fracasó y en cómo mejorar. Yo creo que un hombre aprende a partir de experiencias vividas y de... siempre, de los educadores, como usted dice. Los primordiales educadores, que son el padre y la madre. ¿A papá? Papá está en nuestro país, me dijiste. Sí, en Chile. ¿Cuántos hermanos son? Dos. Dos hermanos. ¿Uno? ¿Otro que también nació en Argentina? Sí. Los dos son argentinos. Bien, Carlos. Vas a ser... vas a estudiar en el Instituto Balseiro, me dijiste. Sí. En la de cámaras. ¿Y querés ser...? Ingeniero nuclear. No, nuclear. Y este viejo, no tan viejo periodista, te dice que además no es incompatible que estudies filosofía y letras. Porque son medio filósofos vos. Profesor, ¿y qué le parece? Son los dos jóvenes. Me parecen brillantes. Son los chicos con los que, en realidad, a mí me gusta trabajar. Chicos que tengan ideas propias, pero que sean así metedores, empujadores. Yo creo que la respuesta que ellos dijeron es, no hay duda, está el genoma y uno a partir de eso, pero está el medio ambiente. Y el medio ambiente es la felicidad o la infelicidad. Muchas veces te forma también la infelicidad o un disgusto, lo que fuera. Qué bueno eso. El crecimiento es producto de la adversidad. Por supuesto. Y después está la educación, está el medio ambiente, está con la gente que vos... Por eso es tan preocupante lo que pasa en estos momentos en el mundo. No estoy solamente hablando de la Argentina. En donde hay muchos ejemplos de cosas horribles. Entonces, eso es lo que a uno, el que uno viviendo con todo ese input de cosas horribles que te pueden llevar al desastre, no quiero hablar de cosas catastróficas, pero sin hablar más le digo la droga. El alcohol y la droga. El alcohol y la droga. Uno se va formando porque vas eligiendo. Y entonces vas eligiendo. Te voy a presentar una empresa, máquinas y movimiento, me gusta decir, y hombres trabajando. Son los que pagan este programa. No lo voy a nombrar porque no es ético hacerlo. Bueno, pero afortunadamente están, saben de nuestro trabajo, de la presencia de hombres como usted, de jóvenes talentosos y de algunas cosas que este periodista se puedan compartir o no, dice que otros no dicen. Y así que le agradezco de todo corazón, lo felicito por lo que hacen en nuestro país, poner máquinas y movimiento es muy importante. Ir a la búsqueda de la excelencia, haciendo un producto de calidad, pensando que todo lo que hace un hombre, toda realización humana, es un servicio para el otro. Felicitaciones, vendemos. La agrícola regional nació en la provincia de Entre Ríos por la iniciativa de productores de la zona de la localidad de Crespo, que se propusieron aplicar el sistema cooperativo, conformando una institución solidaria que defiende su producción. Hoy, el moderno complejo agrícola abarca todos los rubros. Es una cooperativa, la más grande en su tipo, porque es en multirubro. Tiene, abarca una cantidad muy importante de rubros muy diversos que van desde el consumo, las secciones de consumo, hasta industrialización, producción. Y aquí funciona un hipermercado que es, en este momento, el de mayor superficie cubierta de aquí de la provincia de Entre Ríos. Y está integrada una ferretería, una sección de artículos para el hogar. Tenemos también, en otra parte, un corralón de materiales de construcción muy importante. La agrícola tiene secciones de veterinaria. Aquí dentro, tienda, bazar, paseo de compras. En otra parte, una veterinaria muy importante atiende la electrificación rural. Siempre dentro del mismo predio hay un supermercado mayorista, hay un centro de distribución donde llega toda la mercadería que se compra y se distribuye. También es proveedor de agroinsumos, fertilizantes, prestador de servicios, porque tiene máquinas, digamos, para fumigar y para fertilizar. Tenemos un centro de distribución de YPF, donde atendemos al campo, una estación de servicios YPF. Así, brinda al asociado seguridad y confianza a través de sus plantas de acopio de cereales y oleaginosas. En paralelo, cuenta con la elaboración propia de productos de diversos sectores, hortícolas y cultivos alternativos, nuez pecan, carnes, granja avícola y acopio de leche. Asimismo, posee un sistema de seguros y medicina prepaga para sus trabajadores. Los fiambres y embutidos se elaboran con materia propia, culminando la cadena de valor, desde el grano al producto artesanal, de excelente calidad. Actualmente cuenta con el supermercado minerista y autoservicio mayorista más importante de la región. Servicio, calidad, variedad y precio justo son algunas de las cualidades que la distinguen. El moderno autoservicio de ferretería y artículos del hogar y el corralón de materiales de construcción y artículos rurales, disponen de amplios depósitos y herramientas que brindan agilidad en la atención. La moderna estación de servicios brinda agilidad, seguridad y comodidad en combustibles y lubricantes. La actividad industrial más importante que desarrolla la agrícola regional, en cuanto a volumen de producción en su área de negocios, es la elaboración de alimentos balanceados. Su fábrica, denominada Nutrilar, asegura la calidad de sus productos y la máxima eficiencia en el campo. Recientemente este sector certificó ante el IRAM normas ISO 9001, cuyo alcance es el diseño, producción y comercialización de alimentos balanceados. Nosotros hace nueve años que tenemos implementado el sistema ISO 9001, versión 2008, y la certificadora nuestra, el IRAM, nos acompaña desde los comienzos. Esa decisión nos permitió crecer, tanto en los mercados nacionales y también en el área exportación. Nosotros elaboramos alimentos balanceados en dos líneas totalmente separadas, donde hay cero contaminación. Elaboramos alimentos para ganadería y alimentos para avicultura, cerdos y conejos. Nos ha traído muchos beneficios, si bien los procesos se venían manejando, pero como se han optimizado, han mejorado los controles de calidad, el hecho de dejar una evidencia escrita nos permite ser la trazabilidad del producto, hay incluso un sistema operativo que permite el seguimiento desde que entra el camión hasta que se entrega el producto al productor. Eso ha mejorado mucho. Sí, lo que apunta es a lograr un producto uniforme y garantizarle a los productores y a los clientes la calidad del producto. Eso apunta a la norma y a la mejora continua. La agrícola regional exhibe una sólida estructura empresaria que concreta los sueños de unión y progreso que movilizaron a sus fundadores. Hoy, a más de 100 años de su creación, sus pilares permanecen intactos. La calidad, el trabajo responsable y el compromiso con la comunidad. La agrícola regional certificó normas ISO 9001. Acompañan su logro. Leiva Hermanos, basta experiencia en el corretaje de cereales, seriedad, respeto, eficiencia y profesionalismo. El mejor negocio y el mejor servicio. Leiva Hermanos, acompaña en su logro a la agrícola regional. Alicorp, compañía líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado personal, de la ropa y el hogar. La mejor ecuación, calidad-precio. Grandes resultados. Alicorp, felicita a la agrícola regional. Molinos Río de la Plata, la compañía líder de alimentos en la región por su confiabilidad, innovación y crecimiento. Molinos Río de la Plata saluda orgullosamente a la agrícola regional y la felicita por haber alcanzado la certificación de calidad ISO 9001 ante el IRAM. Molinos Río de la Plata. Pernod Ricard Argentina, uno de los operadores líderes a nivel mundial en vinos y bebidas espirituosas. Sólida red de distribución. Pernod Ricard Argentina, felicita a la agrícola regional por haber alcanzado la certificación ISO 9001. Campari, el aperitivo por excelencia durante más de 150 años, exclusividad, pasión, prestigio, internacionalidad. Campari acompaña a la agrícola regional y la felicita por su más reciente logro empresarial. Onda Motor de Argentina, motoguadañas, motobombas, generadores, cortadoras de césped. Onda Motor de Argentina, felicita a la agrícola regional por haber obtenido la certificación ISO 9001. Embotelladora del Atlántico, acompaña a la agrícola regional, trabaja día a día junto a ella y la felicita orgullosamente por haber alcanzado la certificación de calidad ISO 9001 ante el IRAM, embotelladora del Atlántico. Confortable, alpargatas, ojotas y bombachas de campo. La empresa confortable saluda a la agrícola regional y la felicita por lograr la certificación de calidad ISO 9001. Confortable, productos de calidad. Cormela, cerámica roja para la construcción. Productos de excelente calidad en tiempo y forma, adecuados a las necesidades de cada cliente. Cuidado ambiental, seguridad y ética comercial. Cormela saluda a la agrícola regional y la felicita por su certificación de calidad ISO 9001. Estalgrif, empresa argentina de amplia trayectoria en nuestro país. Perfecto equilibrio entre diseño, nobleza y calidad de los materiales de todos sus diseños. Estalgrif, felicita a la agrícola regional por su logro. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. Super Cemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Super Cemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otollo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España. Un restaurante para ir y volver. Camino Real Plaza Hotel, alto nivel en materia hotelera, gastronómica y de servicios. En Villa de Totoral, existe un lugar donde empieza el camino. www.caminorealplaza.com Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino. Que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Creo que usted está disfrutando como yo un mensaje distinto en la televisión argentina con la presencia de un estudioso, de re estudioso, un profesional de enorme prestigio, con el doctor Badía y con dos jóvenes talentosos que son ejemplos por seguir. Doctor, me preguntaba la directora fuera de cámaras si es cierto aquello de que hay que usar anteojos y de pronto no se usa, que sí se agrava la visual. No, no es verdad que se agrave la visión. Como no es verdad que la computadora mate la visión o la gaste. El tema es el siguiente. Uno puede necesitar anteojos por dos causas. Una es para ver bien y entonces si no le importa ver bien, no tiene por qué usarlo. Yo siempre le digo esto a uno que me dice, necesito usarlo. Y si vos trabajás en Buenos Aires, sos intelectual, lees y todo eso, tenés que usarlo. Ahora, si vos sos pastor de cabras en Jujuy, no. Porque lo dijo a mí, yo no usaba. Claro, entonces eso depende de cada uno. Bueno, ahora, la otra es porque da síntomas. El no usar anteojos, si uno lee y necesita anteojos, te puede dar dolor de cabeza, mareos, ojos colorados, orzuelos. Y entonces eso es para quitar un síntoma. Pero en realidad el anteojo cumple una función y es básicamente enterarse de lo que uno quiere ver. ¿Qué medidas preventivas se pueden llevar adelante y cuáles son las enfermedades más comunes y algunas peligrosas de la vista? Las más fundamentales que en el examen oftalmológico se tome la presión. Todo médico oftalmólogo debe tomarle la presión del ojo al paciente. Porque hay una enfermedad que se llama glaucoma, que no da síntomas y que en la década del 40 era la causa de ceguera más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque se iba perdiendo visión y no se daba cuenta hasta que se quedaba ciego. Ahora, eso desde la década del 50 que se inventó aparatos para tomar la presión sin dañar, sin ser cruentos, entonces eso ha disminuido muchísimo. La otra cosa es lo que ya dije antes, por un examen adecuado del fondo de ojo, uno puede detectar enfermedades sistémicas de otra parte del organismo, del riñón, de cualquier parte. Y por último, es sumamente importante, ciertas enfermedades que son propias del ojo y que pueden llevar a la ceguera. Esas se pueden, en este momento, detener. ¿En glaucoma se puede curar? No, pero se detiene. Pero se detiene. Se evita la ceguera. Nosotros, por ejemplo, hay una enfermedad más común en este momento que a las personas de mucha edad les quita la visión de lectura, por ejemplo. No los lleva a la ceguera, pero les quita la visión de lectura. Es la enfermedad de la mácula, que le dicen relacionada con la edad. Hasta hace 10 años no se podía hacer nada. Y ahora, con una inyección adentro del ojo, se puede frenar y la persona mantiene su visión útil. Doctor, algo que es común y que a veces no se le da importancia, pero que creo, porque me ocurrió a mi hija, yo solo tuve que se ver a usted, puede tener cierta gravedad como una conjuntivitis. Sí. ¿Se cree que es una cosa? La conjuntivitis hay muchas causas. Hay las causas infecciosas y que pueden llevar a la ceguera. De hecho, cuando un niño nace, puede contaminarse por el canal del parto con una gonocoxia y perder la visión. Era una causa de ceguera a principios del siglo XX. Y entonces se inventó un método que era ponerle apenas nacía nitrato de plata al ojo en gotas y entonces se evitaba eso. O sea, que una conjuntivitis puede llevar a la ceguera. No es lo común, pero puede. Y después hay conjuntivitis, por ejemplo, por no usar anteojos. Los ojos fuerzan, fuerzan, fuerzan y se ponen colorados. También hay conjuntivitis provocadas por enfermedades sistémicas. Por ejemplo, qué sé yo, una diabetes. Entonces, todas esas cosas hay que detectarlas y saber que no toda la conjuntivitis es la que la gente conoce, que es la conjuntivitis que sale pus y se hinchan los ojos y nada más. Hay muchas otras causas. Una vez me dijo usted que la conjuntivitis es la enfermedad de los cinco médicos, algo así. La conjuntivitis viral, que en este momento hay una epidemia en Buenos Aires, es la enfermedad que tarda un mes en curarse. Entonces el enfermo, como no se cura, va otro, va otro. Hasta que uno le dice, esto se va a curar solo. Lo que yo te estoy dando es para evitar que te moleste nada más. Contagiosa. Contagiosa, muertes. A muerte. No de besos. Todo. Doctor, me está haciendo algunas preguntas la doctora por acá, por la que se llama Cucerocha, pero yo la voy a cambiar la pregunta. No voy a hacer esa porque me interesa saber, porque si hay muchas promociones y uno no sabe qué grado de seriedad tienen, lo mismo hice con otro profesional que estuvo aquí, el doctor Gunfinkel, un profesor en temas de implantología. Hay muchas, te devuelvo la vista, te digo, láser para todo, en todas las revistas. ¿Qué grado de seriedad tiene ese tipo de comunicación? Bueno, es complejo. El láser, hay muchos tipos de láser. El láser es la denominación de una luz, de una fuerte energía electromagnética que es de gran potencia y se puede utilizar para muchas cosas. Se puede utilizar para el glaucoma, para la retina, las enfermedades de la retina. Se puede utilizar otro tipo de láser para operar la córnea, para quitar el uso de un anteojo. Entonces, y también existen los láseres que son un invento de algunos pillos que lo que quieren es ganar dinero. Terrible. Entonces, la primera cosa, por ejemplo, yo tengo que operar una catarata y la gente dice, doctor, me va a operar con láser. No hay ninguna cirugía de catarata que se haga con láser todavía. Y entonces, yo le digo, no, la cirugía de catarata no se opera con láser. Y dice, sin embargo, una amiga mía, el médico no se anima a decirle que no hay operaciones con láser. Entonces, se estaba llegando y algún día se van a operar con láser. Pero todavía no es lo común eso, el ultrasonido. Ahí entramos en el terreno ético, de la ética. ¿Qué se te ocurre pensar a vos que hablabas de la ética en el balsairo? Bueno, uno de los temas que planteé en mi monografía es la conciencia y el valor de la vida de un ser humano. Bueno, recién que escuché usted, decía que un doctor oftalmólogo operaba láser al cohete. Yo creo que ese doctor no tiene conciencia o un valor hacia la vida de su paciente. Entonces, yo creo que ese médico es un... ¿Comerciante? No, mediocre. Mediocre, que no sabe... No, yo diría, sos muy bueno, no es mediocre, es un delincuente. Es un delincuente. Es decir, no hay que tener miedo. Yo no se lo digo a cualquiera y la mayoría... Bueno, es lo que pasa con la policía, con los jueces y con los ingenieros, se me ocurre. Debe haber de todo. Y yo no estoy diciendo que los oculistas sean todos así. Yo estoy diciendo que hay casos que son... Bueno, el láser se usa para la reumatología, para dejar de fumar, para tantas cosas. Doctor, el joven, hijos de chinos, es argentino, nació acá. ¿Cómo hablás también el castellano? ¿Cómo fuiste aprendiendo nuestro idioma? ¿Escuchando a tu mamá hablar chino? ¿Cómo fue eso? ¿Aprendiste justo con mamá hablar castellano? No, o sea, fue más presionándome que para aprender, porque me acuerdo cuando entraba a Jardín, acá en la escuela que estaba a la vuelta de mi casa, yo entendía, pero como que me costaba hablar. Entonces, así, presionándome y estar día tras día con compañeros que hablan el idioma castellano, y de alguna manera me tenía que comunicar con ellos. Vos, Dori, es que mirabas a tu compañero, ¿qué pensás de un joven como él? Que es súper inteligente, que tiene proyectos muy buenos. Es un proyecto muy bueno, muy inteligente, y tiene sentimientos muy importantes. Profesor, ¿usted se construyó a sí mismo? No, lo que dije antes, genoma más el medio que me circundó, educación de los padres, buenas juntas, como dicen, buenos, es decir, hay que tener suerte. Yo creo que volitivamente yo no me construí, pero tuve la suerte que fui, digamos, educado en un ambiente. Tuve una base. Tuve una base, tuve unos ancestros que el tema debe tener, con ser tres, cuatro generaciones atrás, que todos han tenido una conducta y todo eso, ¿no? Profesor, ¿cómo es usted con sus alumnos, con los estudiantes? Soy exigente, no soy malo, pero soy exigente. Les exijo dedicación. Y si uno no tiene interés, no insisto mucho. Le digo, dedicate a otra cosa o andate a otro lado, pero yo tengo, sobre todo a los residentes, ¿no? Yo soy muy compañero. Yo la verdad aprendo de ellos. Yo leo ocho horas por día medicina, pero yo aprendo de los chicos jóvenes, que lo empujan a uno y que leen más y que me dan... Y yo trato de transmitirles ética, básicamente. Yo debo decir algo. Acerquece, director. Doctor, quiero decirle a ustedes en sus casas lo siguiente. Tal vez al profe Badía, no sé si le va a gustar, pero hablé con la secretaria ayer. Quería que me mande el currículum, su enorme trayectoria, para pasar un poquito que leyó Fernanda Rolán. Y me dijo, mire, yo cuando viene el doctor de operar, viene un poco nervioso. Nervioso, dije yo. Este hombre tiene una enorme responsabilidad. Y entonces la pregunta es, además del estudio, la inteligencia, ¿hay que tener pasión para la profesión y para la vida? Por supuesto. Por supuesto. Yo siempre digo esto. Nunca, no me acuerdo de una noche que no me haya ido a dormir con un enfermo en la cabeza. No. Un enfermo en la cabeza. Uno de la semana o del día o de lo que fuera. Y yo ayer tuve una operación muy, muy severa, duró cuatro horas adentro de un ojo. Yo estuve cuatro horas adentro de un ojo. No estuve operando como una barriga, nada. Adentro de un ojito. Y bueno, cuando salí, me dijeron lo del currículum. No tuve, pero es así. Sí, hay que tener pasión. Qué placer inmenso para mí. Seguramente para ustedes también, si no lo conocían. Y hacer este tipo de programas con jóvenes, talentosos, fundamentalmente buenas personas. Y que me acompañen siempre un profesional como el de esta noche. Que afortunadamente además es mi médico, mi oftalmólogo. Es un médico. Es alguien que él no lo piensa seguramente. Va a adquirir, ya adquirió sin quererlo la fama apóstoma. ¿No le parece? Faltan unos minutitos nada más. No cambia de canal. Vendemos. Porque vender es servir. Es comunicarse con el otro. Es darle al otro lo que el otro necesita. De la mejor calidad y al mejor precio. No se vaya. La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, exhibe un particular encanto natural y urbano. En ese contexto, se extiende el puerto de servicios más completo de la Patagonia. Se trata de un movilizador de cargas regionales, que articulado con otros sistemas de transporte, potencia la oferta de transferencia con el corredor bioceánico. Los objetivos del puerto son muy diversos. Este es un puerto abierto a barcos mercantes, a barcos de ultramar. De modo que aspiramos a que mercaderías que hoy ingresan fundamentalmente por el puerto de Buenos Aires o los puertos del norte, vengan directamente a Comodoro. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Los resultados lo indican. De modo que estamos seguros que en el corto y en el mediano plazo, esta tendencia se va a incrementar cada vez más para llegar a un punto donde sea absolutamente natural, donde no se piense en otra alternativa más que en esta, que sea la lógica de una gran puerta de entrada para todos los requerimientos industriales de la región. Luego de un arduo trabajo, en el pasado mes de mayo, la Administración Portuaria certificó ante el IRAM normas ISO 9001, cuyo alcance es procesos administrativos de la prestación de servicios de provisión de sitios de amarre, depositario de mercancías en plazoleta fiscal y pesaje de cargas en balance fiscal en el puerto de Comodoro Rivadavia. El alcance es todo lo que significa la gestión que se realiza en el puerto de Comodoro Rivadavia. Gracias a esta norma nos hemos visto la necesidad de redefinir todo nuestro accionar y poder asegurarle a nuestros clientes un trato cuidado, esmerado y con la calidad que se merecen. Los beneficios son enormes y de distinta índole, tanto en lo que respecta a la garantía de la calidad de los servicios, como la previsibilidad, como la seguridad de las operaciones. Nosotros queremos tener una mayor presencia en cuanto a los movimientos de carga, pero con costos competitivos y con una tasa de seguridad alta, con cero accidentes. De modo que todo este compromiso asumido nos apareja para nosotros y para nuestros clientes beneficios de distinta índole, como este de la calidad, mejores costos y cero accidentes. Puerto de Comodoro Rivadavia, calidad certificada, eficiencia y seguridad. La administración del puerto de Comodoro Rivadavia agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Pesquera del Sud acompaña orgullosamente el crecimiento y la evolución del puerto de Comodoro Rivadavia y felicita la iniciativa proyectada para obtener la certificación de calidad ISO 9001. Amarra Sociedad Anónima, proveedores mayoristas y minoristas de combustibles y lubricantes acompaña a la administración del puerto de Comodoro Rivadavia en su continuo crecimiento y la felicita por la reciente obtención de la norma ISO 9001. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional, 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chequeño para llevar agua a 350.000 argentinos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Otec, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Supercemento, tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Camino Real Plaza Hotel. Alto nivel en materia hotelera, gastronómica y de servicios. En Villa de Totoral. Existe un lugar donde empieza el camino. www.caminorealplaza.com. Hotel Boutique Los Cardones. Restaurant Gourmet. Piscinas Termales. Hotel Boutique Los Cardones. Termas de Río Hondo. Una estadía inolvidable. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, birra y ceballos, 178. La posta de los Tucu. Calidad y sabor en cada plato. Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda, 917. Ciudad de Buenos Aires. A 50 metros del Congreso, sobre la avenida Rivadavia. Hotel 1 Buenos Aires Suites. Brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Capiteles Bar y Resto. Desayuno, almuerzo, café, bar y gran variedad de paninis. After office todos los jueves y espacio para eventos de todo tipo. En el corazón porteño, encontrá todo lo que te tienta. Capiteles Bar y Resto. Y el maestro se fue, y entonces dice, ¿qué tiene una enfermedad que es típica de los paraguayos? No, la camisa tiene... Maravillosa, yo me compré dos camisas, decía, fuera de cámaras. Doctor, hay algo también que tal vez no debiera contar, pero cuando tengo una relación de amistad con el doctor Fortunato Benahim, una autoridad mundial, llamados, ¿Usted, y como catalano es un gran profesor, un gran clínico de los médicos de antes? Sí, sí, sí. ¿Usted acostumbra a hacer lo que yo me enteré a cenado, a compartido la mesa en la casa de Fortunato Benahim, que tiene tan solo 94 años con su querida esposa, y con catalano y su esposa, y usted y su esposa? ¿Qué son esas reuniones? Sí, y tiene un quincho en el segundo piso de un duplex, y son reuniones, yo soy muy amigo de Fortunato, yo fui vocal de su fundación, y lo veo seguido, y de catalano también, y hace poco estuvimos, ahora cinco, tres meses, cuatro meses, comiendo un asado, con justamente esos, y Dillon, que es el neurocirujano del hospital. ¿Tocó el violín él? No, pero me contó, él está haciendo una cosa que es admirable, él es académico, y entonces tiene un programa que no sé cómo se llama, que es una vez por mes, en donde uno, un médico que habla de la salud de un famoso músico, y un músico que toca la música de ese músico, es espectacular. Bueno, una visión humana del profesor Badía, que nos ha informado, nos ha formado, y ha engalanado el programa. Un periodismo que no suelo hacer, pero preguntas ping-pong, ping-pong, ping-pong. ¿El alcohol? ¿Qué es el alcohol? ¿El vino o los jóvenes? Exactamente, un vicio, actualmente. ¿El amor qué es? El amor es un sentimiento que no se puede explicar, pero que se puede sentir. ¿La educación? La educación... ¿De dónde proviene cada persona de la formación? ¿El trabajo qué es, Carlos, en el hombre? ¿Y para el hombre? El trabajo... es una herramienta. ¿Y la amistad qué es? ¿Y para qué sirve? Y la amistad creo que es uno de los más importantes sentimientos, se puede decir, que un hombre debe tener. Porque sin la amistad uno no puede formarse. Sin tener amigos, uno se siente solo. Voy a hacer uso y abuso de esta pregunta que ya hice para ir cerrando el programa. ¿Y qué es tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Valeria. ¿Y qué es Valeria? Y mamá... es un guía. Me guía. Me guía por la vida y... donde caigo. Ella siempre va a estar ahí para... ayudarme en... todo lo que necesite. Una chica argentina, como él, me dijo, qué lindo que está el chino. Qué pinta que tiene. Bueno, además es muy inteligente. No se le podía tirar a ella. Bueno, de todo corazón, lo mejor, Carlos, para vos. Muchas gracias. Espero que seas uno de los cuatro elegidos para que nos representen. ¿En dónde va a ser? En Vietnam. ¿Qué fecha? En junio, julio, por ahí. Competencia Internacional de Química. Si sos elegido, voy a estar detrás tuyo. Cuando vayas, voy a estar pensando en vos. Cuando vuelvamos, vamos a ir con las cámaras a buscarte. Bueno, dale. Espero que... Bueno, que estudies mucho. Te agradezco de todo corazón que has estado aquí. Y bueno, tu última impresión sobre el trato que te hemos dado aquí en Argentina. Sinceramente, estoy muy agradecida con todos porque el trato que me dieron es único. Pero volver. Volver. Claro que vas a volver. Profesor querido, me has permitido tutearte y que un hombre de tu prestigio me permita acercarme. ¿Qué querés decir en un minuto si querés decir algo para cerrar el mensaje de él? Yo hace tiempo que te vengo siguiendo estos programas, ese que vos dijiste antes que... Construyendo el futuro. Había muchos amigos míos de la parte de los médicos. Creo que esto es admirable. Creo que es lo necesario. Creo que cuando uno ve televisión ve tanta cosa mala porque realmente vos decías educación. Los padres, cuando vos tengas hijos te vas a dar cuenta que vos luchás para educar a tus hijos pero tus hijos el 90% de las horas del día están viendo, están recibiendo ingresos de cosas que no te gustan. Y es difícil. Y ahora con los medios técnicos, las computadoras y todo eso. Entonces, me parece que esto es lo que se debe hacer. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a toda tu familia, querido doctor, amigo mío. Chicos, nuevamente, muchísimas gracias. Es esperar que ustedes, amigos, haya sido el programa de su agrado. Seguramente lo vamos a repetir en alguna oportunidad cuando así lo disponga por razones técnicas la directora del programa Mabel Martínez. Que tenga muy buenos sueños y hasta la semana que viene si Dios quiere. Chao. Chao. Chao.